Por atendernos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Mati? Estábamos acá estirando porque no nos podíamos conectar con vos y entonces le metíamos toda la intriga. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Recién llego a entrenar, hace 15 minutos, así que nada, estamos en casa. Preparé el mate un rato antes de cena. Acá son 6 horas más que allá, así que bueno, ya estamos preparando para la cena. Vos sabés que de las cosas que nos preguntábamos con Alejandra y con Flor hace un rato y sobre todo porque el Mundial se va a jugar más o menos para esta época, sí, ya se va a estar jugando en esta época el año que viene, que están en el invierno ustedes, pero ¿cómo es jugar el fútbol en Qatar con el calorón que hace? Me imagino que el futbolista catarí está acostumbrado, pero en el caso tuyo, que viajaste de Córdoba, que estás allá, ¿te adaptaste? ¿Te costó adaptarte? Bueno, yo llegué acá en junio, en junio más o menos ya a finales de junio, de julio para agosto, bueno, cuando yo llegué acá la verdad que hacía un calor infernal que para que te dieran idea no lo había pasado nunca yo, incluso jugué en Santiago del Estero que en verano hace bastante calor, pero bueno, es incomparable, era como abrir el horno de la cocina cuando estabas cocinando para ver la comida, era muy similar a eso, la verdad, salir afuera era similar a eso, pero bueno, de hecho, nos fuimos de vacaciones de pretemporada un mes entero a Turquía, donde el clima era mucho más lindo, mucho más amigable, hacía unos 30 grados y bueno, pasamos toda la pretemporada allá, estuvimos un mes y bueno, después volvimos a fines de agosto para arrancarse de septiembre y bueno, el clima ahí aflojó un poco, ya hacía bastante calor, pero no el calor que hizo cuando yo llegué. Matías, perdón, ¿y hay aires en todos lados allá? O sea, entras a, no sé, a cualquier negocio y me imagino que está condicionado, ¿cómo se hace? Sí, el aire, incluso el aire es demasiado fuerte, o sea, entras a un shopping y tenés frío, la gente va con buzo a los shopping porque los aires son increíbles, funcionan demasiado bien, todas las casas tienen aire, pero aire de lujo, o sea, entras a un shopping y tenés frío, literalmente, incluso en los estadios, jugamos nosotros como nueve fechas, de las nueve habremos jugado cuatro o cinco partidos en un estadio mundialista que tiene aire acondicionado incluido dentro del estadio. ¡Ah! Y jugás a temperatura. ¡Ay, increíble! Para, 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 cuando vos decís, Mati, cuando vos decís dentro del estadio, en las tribunas, o vos en la cancha también lo sentís a ese fresco del aire. No, lo sentís y, no, y acá los jugadores locales, al haber tanto calor, cuando vamos a jugar esos partidos, los que no juegan, los que están en el banco de suplentes, le dan campera por si se quieren poner, porque, bueno, es, es irreal. Buenísimo. No, no, no puedo creer lo que me está diciendo alguien. Mati, la verdad es que uno ahora empieza a querer entender cómo funciona un mundo que a nosotros nos resulta bastante extraño y que es otra cultura. Todo el mundo te debe estar preguntando un montón de cosas. Si tuvieras que hacer la lista de las cinco cosas que tenemos que saber si queremos ir, desde precios, ropa, accesorios, comida, ¿cuáles son esas primeras cinco cosas que nos dirías a todos? Bueno, por empezar, es caro, es bastante caro. Que tengan en cuenta que hay que tener una buena billetera para venir, porque es la realidad, o sea, no vamos a decir que se puede. Pero, bueno, no sé, cuando llegue el mundial, si va a haber combos, si van a aparecer ofertas, si se va a poder, ¿viste?, algunos lugares más accesibles para la gente que no tiene tanto poder adquisitivo. Ese es uno de los puntos, la billetera. Después, la vestimenta, para el extranjero se respeta bastante, o sea, es un país bastante abierto por ser árabe, que a lo que me contaron, en Árabe Saudí es más estricto en ese sentido, ¿viste? Bueno, acá los locales sí se visten a su manera, pero, en cuanto al extranjero, le dan una libertad para poder vestirse. Así que no creo que va a haber problemas en cuanto a la vestimenta, siempre y cuando no anden. Y eso te iba a preguntar, porque vos sabés que, por ejemplo, en los mundiales, y lo habrás vivido alguna vez, y los que están, no importa donde sean, cuando están en modo mundial, viste, que pelan en cualquier lado, además se hace calor, van a andar en cuero por todo lado, y esas cosas, ¿no va a haber inconveniente? No sé, no sé, bueno, ahí ya me estás poniendo, viste, no lo sé, quizás algunos se ponen buenos, vienen a hacer la visibisionista y le pegan una fletada. Claro, hay que tener cuidado, ¿no? Y en idioma, con un inglés, por ejemplo, ¿nos podemos comunicar o hace falta saber árabe? No, 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 la verdad que sí. Acá, la gran mayoría, te diría que toda la gente de acá en Catar habla inglés, algunos hablan mejor, otros no tanto, pero todos lo dominan. Por el hecho de que hay muchos extranjeros viviendo acá, y bueno, creo que es un país donde deben enseñar bastante bien a la escuela el inglés, y ese es el motivo por el cual para mí todos hablan el inglés, así que bueno, ese no fue un problema para mí cuando llegué acá, obviamente el árabe es recontra difícil. ¿Sabés decir algo o no? Sí, sé algunas palabras que me enseñe a mi compañero que voy agarrando, pero son palabras contadas con los dedos de la mano. Por ejemplo, no sé, ¿dónde está el baño? ¿Podés decir o...? No. No, no. No, es palabra. Sí. Por ejemplo, Asfar es rojo, Asmar es amarillo, Jalás es final, que se termina. Carpaz pasa del partido. Claro, sí, sí. La tarjeta roja, la tarjeta amarilla y se termina el partido. Claro, y tocala, ¿cómo decís? Tocala, tocala. Pásala. ¿Cómo es? No, pasala. Pásala. Dame la pelota, le digo, es lo que sale en el momento. Así, con las manos. Claro, así. Y dale, una cosita más. ¿Para adelante? Sí, sí, dale. No, para adelante Foc, para atrás Guara, son palabras que tengo ahí, ¿entendés? Son difíciles, son muy difíciles. Guana es fácil, para atrás, cualquier cosa Guana para atrás. Matías, un lugar que no nos podemos perder más allá de los partidos del mundial, ¿alguna curiosidad? ¿Un museo raro que haya? ¿Qué nos recomendás? Bueno, acá el lugar turístico que tienen ellos como más tradicional se llama Soak Wife, que es un lugar donde hay muchos restaurantes árabes, hay puestos de ventas de cosas originarias de acá. Y bueno, es como si fuera el lugar más turístico que tienen ellos, bastante antiguo, donde, bueno, es muy turístico. Y otro de los lugares donde yo fui es el desierto, que nada, la verdad me encantó mucho, porque tenés bastantes cosas para hacer, tenés la playa, tenés las dunas, que podés hacer paseos en camionetas, hacer paseos en camellos, siempre y cuando te compone el tiempo, no vas a ir en pleno verano, porque... No se puede. Se le derrite el jorobo al camello. ¿Hace mucho que no venís? Y desde que vine para acá en julio, más o menos, serán cuatro meses, cuatro meses y medio. Bueno, te mandamos un abrazo bien cordobés, y gracias por esta charla con nosotros. Déjenme mandarle ahí un saludo a mis familiares que son cordobeses, así que seguramente están viendo el canal. A mis abuelos de Villa Rosario, a mi otra abuela en las Junturas, bueno, y a mis viejos, y a mis hermanos, y a mis amigos que están en la playa. ¡Ay, qué lindo! Gracias, un abrazo enorme, y de verdad un placer escucharte. Bueno, un saludo muy grande, gracias por llamarme. Un saludo grande. Chau, chau.